muy buenos días bienvenidas a un nuevo blog disculpen mi cara me acabo de levantar feliz viernes estamos en viernes gracias por acompañarnos el día de hoy espero que se queden hasta el final que me ayuden a compartir a dejarme su like su comentario ya saben todo 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 eso que nos ayuda muchísimo para que youtube nos recomiende pues hoy amanecimos en una mañana fría bueno tenemos a toda la semana con mucho frío aquí y la verdad es que no he ido a caminar por eso a las 7 de la mañana que nos levantamos estamos a 7 grados a 8 grados yo sé que en otras partes pues no es tan frío pero nosotros no estamos acostumbrados aquí aparte del frío en las mañanas hay como mucha neblina y pues la verdad no quiero enfermarme yo soy muy enfermiza del pecho luego me enfermo de la garganta del pecho ya como están las cosas ahorita cualquier gripita ya es como que tienes el bichito así que yo no quiero enfermarme por eso es que no salgo por eso es que no estoy yendo a caminar me voy a esperar que el clima mejore un poquito menos porque en unos días nos vamos a hermosillo entonces no quiero ir enfermo a la casa de mi hermana les digo que hoy se me tocó teníamos muchas tortillas de maíz y dije que hago que hago hay que hacer algo porque pues no no es justo que se echen a perder o que vayan quedando ahí en el refrigerador por lo mismo que casi no estamos comiendo tortillas se nos juntaron teníamos muchas y ahorita dije yo que hago se me antojó y hice unos chilaquiles y estamos chilaquiles que hice los hice con salsa de tomate y con salsa del pato le puse un poco para que no estén muy picosos y no le puse queso chihuahua porque le quiero poner queso fresco arriba pero ya que me lo sirva y me estoy haciendo un huevito frito entonces es un huevo para mí es para mi mamá a los niños les voy a hacer el huevito quieres con con jamón victoria sí ok le voy a hacer a los niños huevito con jamón para desayunar todos juntos de una vez y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahorita ya se nubló Se ve como Como Nubes de No de lluvia, como de brisa Así como de frío Y Y pues ya, está haciendo frío Estamos haciendo Más frío ahorita que en la mañana A los niños Ya se me está acabando este Ya tengo ahí un repuesto Lo bueno Brinde mucho Este Los niños también los bañé Primero a ellos Los cambié Y ya me bañé yo Ahorita que salí de bañarme Me di cuenta que Santiago se quedó dormido También tenía frío Me dijo Y le puse Le puse pants Lo cambié Le puse pants Y todo Y se acostó Y agarró su cobija Y se quedó dormido Pobrecito Del frío Y el baño lo arrulló Aparte que se levantó Bien temprano A las siete Que nos levantamos Juan y yo Se levantó Y yo si pensé Se va a dormir a mediodía Pero Se durmió antes Bueno ya es mediodía Es la una ya Es la una Y apenas me ando Terminando de arreglar Pero es que me agarré Con la limpieza Quería terminar rápido Según yo Iba a ser rápido Bueno si fue rápido Lo que pasa Que el día no rinde Oigan Para cuando terminamos El desayuno Eran las diez y media Me puse a limpiar la cocina Fui a revisar la lavadora Saqué una carga Eché otra Barrí Barrí allá El comedor La cocina Y la sala Y el cuarto De acá adentro Aspiré Este Porque no tenía carga La aspiradora Entonces Mientras se cargaba Fui barriendo allá Le fui avanzando Y ya vine Y aspiré acá al cuarto Bañé a los niños Los cambié Y ya Por fin Me bañé yo Mi mamá Le está avanzando La comida Pero ya voy para allá A ayudarle Vámonos a la cocina Porque les digo Ya pasa de la una Y ¿Saben qué vamos a comer? Tengo todo aquí Me traje todo para la mesa Porque aquí lo voy a preparar Sentada ¿Por qué? Porque les digo Que ya me cansé Mi mamá le avanzó a todo Ella coció y picó Todos los ingredientes Yo nada más Lo voy a Lo voy a ¿Cómo se dice? A preparar Mira Es pasta de tornillo A ver si me cabe Estoy pensando Pues con esta pasta Vamos a hacer Una rica Ensalada de camarón Ya tenemos Ya tienen aquí Los camarones Ya los coció Los picó Les digo que ella Pues prácticamente La hizo toda la ensalada Yo nada más Voy a revolver Esto se nos antojó Comer hoy Aquí tenemos Papa Jejote Y brócolis La lechuga Se la ponemos En el plato Ponemos una cama De lechuga Y encima La La Ensalada Ahora el aderezo Lo voy a preparar En este tazoncito Un poco de media crema Ya no tengo medidas Para esto Una cucharada De mayonesa Vamos a ponerle Mostaza Vamos a ponerle Pimienta Ahora me faltó Traerme la sal Y me gusta agregarle Un chorrito Del vinagre En el que vienen Los chiles rajas Un chorrito Del vinagre Ahora si Revolvemos A la ensalada Me falta agregarle Una latita De elote Lo hacemos Con las verduras Que tenemos Ahorita Tiene Papa Dejote Brócoli La lechuga Y la zanahoria Y le voy a poner Esta lata De granitos Delote amarillo Y vamos a agregarle El aderezo La verdad es que yo no se hacer Las cosas sentada Me quise sentar Porque Me cansé Pero no puedo Vamos a revolverla Con mucho cuidado Porque yo agarré Una ensaladera Muy chica Tiene que haber Agarrado una más grande Pero Algo así queda Miren Déjame recoger Todo lo que usé Todo esto Y empezó Ya me serví Una montaña De ensalada Es que abajo Puse la lechuga Ahí se ve La lechuga Con la zanahoria Y encima Le puse La ensalada Le puse Unas rebanadas De aguacate Y por acá Tengo chiles Para estar mordiendo Así que Provechito Vamos a comer Esta rica Ensalada De camarón Provechitos Ustedes también Están comiendo Hola chicas Buenos días Bienvenidos A un nuevo Vlog Espero que tengan Un excelente día Que la estén pasando Muy bien Feliz sábado Para mi Fin de semana Feliz día Para ustedes En el día Que estén Yo aquí Arreglándome Me cayó agua Miren Me lavé la cara Cuando yo me la había puesto La blusa Y me cayó agua Les digo Que me estoy arreglando Arreglándonos Para Para irnos de vagas Vamos a salir Estoy apurada Porque ya están Todos listos Nada más faltó Ya me están esperando Terminamos de desayunar Y nos empezamos A listar Porque queremos salir Vamos a Al mercado A buscar Algunas cositas Que ocupamos De comida 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 Más que nada Si comida Ya casi estoy lista Solo me falta la ceja Y ya Nos vamos Estoy pensando Que me voy a poner Unas chamarra encima Yo dije Me voy a poner Este suéter Y ya con eso Aguanto Pero no No se me quita el frío Así que me voy a poner Una chamarra encima Una delgadita Nomás como para agregar Otra capa No se que le pasa Al lápiz No quiere pintar Y tiene bastante punta Ahí está Como que tenía a su lado Siempre me dejo Me gusta mucho Como me dejo Una ceja y la otra no Pero Ya no voy a luchar Con eso Todos los días Es la misma Tengo una ceja Mejor que la otra Mis aretes Ya me terminó De sanar Súper bien La nueva perforación Ya no me duele Para nada Yo creo que más tarde Me lo voy a quitar El eretito Para limpiarlo No me viene Me voy a quitar Me lo Porque desde ello Si no me ha cerrado bien A lo mejor Me lastimo Me duele O algo Pero ya hace días Que no me duele Así que me lo voy a quitar Para limpiarlo Bueno Vámonos Les digo Porque ya me están esperando Ya están desesperados Los niños Por salir Ando en otro carro Por cierto Se va a subir mi mamá Ando en el carro De Yamilet Yamilet anda En el carro De mi cuñada Y mi carro Está en el taller Traemos Una revoltura De carros Ah Te está cayendo A ti Está bien helada Y acero Le eché agua Al parábola Y donde le cayó Toda mi mamá Porque se estaba subiendo Apenas Ah Les digo Que traemos Un cambiadero De carros Primero quedó El de Yamilet Aquí Y se llegó El de mi cuñada Y luego Ella Y ellas dos Se lo habían cambiado Mi cuñada Y ella Y luego Se fue mi cuñada Y yo metí El mío al taller Así que yo ando En el de la Yamilet Pero ya Mañana se lo vamos A llevar Y me voy a traer El de mi cuñada Y el mío Creo que sale Hoy del taller No sé Porque ya ven Que de repente El mecánico Bueno los carroceros Lo están carroceando Le están arreglando Los detalles De pintura Ay este carro No se va a callar No es como el mío No no se calla Este Espérame Me tuve que poner El cinturón Porque este carro No es como el mío No se calla No deja de pitar Y yo no estoy Impuesta a usar Cinturón Porque aquí en mi ciudad No se usa El cinturón No O sea Yo sé que La ley de tránsito Que por Que por seguridad Se debe usar El cinturón Y todo eso Pero aquí en mi ciudad No se usa La verdad No es una obligación No sé Por qué motivo No les voy a decir Que aquí la ley Es diferente Porque la ley Es igual En todas partes Pero si una patrulla Te mira Si un policía Te mira No te dice nada Al menos que andes A exceso de velocidad O cometiendo Otras infracciones Por eso es que No estoy acostumbrada Yo a usar el cinturón Pero este carro Me obliga Porque si no me lo pongo No deja de pitar Ah pues les digo Que mi carro El rojo El Malibú Está en el carrocero Le están arreglando Los detalles de pintura Que traía Ese carro No está chocado Nunca lo he chocado Yo soy la segunda dueña Y nunca he estado chocado Pero la pintura Se le tostó Se le puso Así opaca Blanquizca Entonces Nosotros habíamos decidido Venderlo Pero igual venderlo Así Pues era Perderle mucho Se tenía que quedar Muy barato Entonces decidimos Mejor Pintarlo Ya tiene varios días En el carrocero Y hoy sale Y mañana Precisamente Nos vamos Hermosillo Y voy a dejarle Este carro A mi sobrina Porque Este carro También había quedado Aquí Porque mi hermano Lo estaba arreglando Pero ya lo arreglo Y le digo Yo voy a ir a Hermosillo Y yo se lo llevo Y así se ahorra La ida Bueno ahora si Vamos al centro Hacer las vueltas Que tenemos que hacer Ya regresamos Y voy a la lavadora Deje lavando Los tenis de Santiago Porque los ensució Y Ya se terminaron De lavar Estos Les dejé lavando Y ya llegó Juan también Déjenme poner Estos en el sol Quiero que se les sequen Ahorita Porque es lo que Quiero que se lleve Estaba Ya vamos a comer Estaba calentando Frijolitos Vamos a comer La misma ensalada De camarón Ahora la vamos a acompañar Con unos frijolitos Ayer no la comimos sola Hoy la vamos a acompañar Con frijolitos Con totopos Y la ensaladuki Y ya llegó Juan Vamos a comer Juan Y yo mi mamá Se está bañando Ahorita que Que salga del baño Ya va a comer Ella también Y los niños Ya están comiendo Por acá Miren Yomi 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 Dice mi pechosa Hola 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 A Juan creo que No lo miraron ayer Es que no vino ayer Se quedó a dormir Allá en el trabajo Ayer es la tarde Si Aquí está la ensalada Y voy a sacar Chiles Rajas Oh Victoria Les dice hola Hola mi amor Hola Hola Allá anda Santiago Hola Santi Santiago se me hace Que se está durmiendo Se levantó Bueno si Se levantó temprano Si se levantó tempranita Que salimos Fuimos a la casa De mi tío Adrián Y allá anduvieron Jugando un rato Casi que Nos pasamos Toda la mañana Ya Nos fuimos a las 10 de la mañana De aquí Ya ven que andaba Corriendo en la mañana Porque ya estaban Desesperados por irse Nos fuimos a las 10 Y regresamos Ahorita a la una Cuando llegó Juan Al ratito Llegamos nosotros Pero yo estaba Bien a gusto Sin pendiente Porque ya teníamos Comido A los niños Les calenté Un caldito de albóndigas Que tenían de hace días Y nosotros la ensalada Y llegué a comprar Un refresco Y jugo Para Victoria Y jugo Para Santiago También Aquí me serví Frijol Y me voy a servir Ensalada Y Con totopos Así que provechitos Si ustedes también Están comiendo Vamos a comer Ensaladuki Que rica Y con chiles Con chiles Casi Casi nos los acabamos Los chiles Mira Los acabo de traer Está El clima Medio loco Ahora nos dio calor Hace calor Hace frío Las casas Están heladas Pero afuera El solecito Al menos hoy Si salió bueno El solecito Tan bueno Que hasta nos dio ganas De seguir de vagas Nos falta ahorita Comprar Tortillas De trigo Vamos a comprar Tortillas de trigo Andamos comprando Cosas que vamos A llevar a Hermosillo Así que vamos Por tortillas De trigo Y yo quiero ir A una zapatería Porque mire Que había ofertas De zapatos Y voy por unos Guaraches Que mire Voy por unos En especial Espero que Todavía tengan De mi número Ahorita vamos a ver Ya llegué A la zapatería Y miren Estos son los que quiero Y si Parece que si hay Hay varios Hay varias ofertas Todas las etiquetitas Estas de colores Son ofertas Pero Esos son los que yo quiero Esos Ahorita me los van A traer ya De una vez Me voy a llevar Unas pantuflas Me gustan Así Son marinas Pero Ahí Estas también Padres también Los plata Pero no veo De número 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 Cinco Y estas Número Veinte Dicen Será Número Veinte No hay Número Grande No hay Veinticinco Yo soy Cinco Veinticinco No veo Déjame ver Esos son puros de niña Lo logré Oigan Me voy levantando De la computadora Pues Creo que ni les había dicho Ayer Ya no les terminé De grabar Porque les dije Que me iba a dedicar A editar Quería editarles videos Como tengo videos Grabados De De días atrás Quería editar Eh Unos tres videos Unos cuatro videos Porque les digo Que nos vamos a ir Al musillo Y yo quería dejar Como los videos Ya listos Programados Y lo logré Ayer Terminé Dos videos Los subí Les puse la foto El título Hoy en la mañana Empecé otro Y ahorita lo terminé Ya 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 aseguré videos Hoy no subí Pero es que Es que yo dije No voy a alcanzar A A publicarles Todos los días Entonces lo que hice Programé para mañana Domingo Programé para el marzo Y ahorita terminé otro Lo voy a poner Miércoles Entonces nada más No van a tener video El lunes El lunes no van a tener Pero pues si no ven El del domingo Tienen chance De verlo el lunes Y así Nosotros Con el favor de Dios Nos vamos a regresar El martes El martes Pero dije yo Quiero dejar otro Por si acaso Se nos retrasa El regreso O llego muy cansada O algo Yo quería dejar un video listo Así que lo logré Aquí vamos Mi mamá tiene cita El lunes Con su médico Con su traumatólogo Ya les he contado Que en noviembre La operaron Le pusieron Prótesis de rodilla Entonces ahora En enero Tiene la cita Tiene citas De ya cada mes Y este lunes Le toca la cita Del mes De enero A eso vamos Entre otras cositas Pero la prioridad Es eso Y a la tarde Les grabé Que andaba en la zapatería Pues se logró Si hubo zapatos Del 5 Y si estaban A mitad de precio Me encantaron Me los voy a poner Para enseñárselos Como se miran puestos Porque estos Todavía no los voy a usar Aquí yo me ando Muriendo de frío Pero los quise comprar Porque la oferta Estaba muy buena Estos zapatos Estos huaraches Yo ya los había visto En el verano No me los compré Porque tenía otros Y yo ya no quiero Estar comprando Tantos zapatos Y acumular Y acumular Me compro como Que lo que voy a usar Nada más Y ya Manda mi amor Hola Hola pequeña Están bien cómodos Y me encanta Si hubiera blanco Si hubiera café Me los compraron Me encantaron Están bien cómodos Este Bueno En un ratito los veo Me voy a poner A hacer maleta Como les digo Voy a preparar Dos cambios Y dos pijamas Para cada quien Hemos pasado horas Desde que les grabé Que fue lo último Que les grabé Que me iba a poner A hacer la maleta Creo Es hora Como a las siete De la tarde Ahorita son las once De la noche Voy terminando Dice la maleta Les dicen a los niños Cenamos Ya me voy a dormir Voy a descansar Son las once De la noche Me quiero levantar Igual Normal A las siete De la mañana Para irme A las ocho Con el favor de Dios Si todo está bien A mediodía Ya vamos a estar Allí en Hermosillo Así es que Nos vemos En un siguiente vlog Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy No se les olvide Dejarme su like Su comentario Su suscripción Si no lo han hecho Y también Si me ayudan A compartir Para que más gente Nos conozcan Se los voy a agradecer Muchísimo Nos vemos En el siguiente vlog Bye bye